Yo haría lo mismo por mis hijos. ¡Gracias! Oye, ¿qué te pasa? ¿De verdad quieres saberlo? ¡Claro que sí! ¿A qué clase de padre no le importaría un puerco con sombrero? ¡Acción! Hola, soy su viejo amigo Closty, anunciando mi nueva hamburguesa de puerco, la tapa arterias. Si encuentran una hamburguesa más grasosa, ¡les daré un premio! ¡Y corte!